¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video Y este día, muchachos, este día vamos a jugar juegos De Barbies Que lo sé, muchachos, yo lo sé, ok Vamos ¿Bien? No lo sé, ok, no tenía nada que grabar Y hace un par de días grabé el juego de... Grabé juegos de Hello Kitty, así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer uno de Barbies también Ya no sé qué hacer, ok, pero bien, sé que les va a gustar Ok, miren, sé que Barbie tiene prácticamente Juego de cada cosa existente en el planeta Ok, literal, no es broma, hoy sí no bromeo Barbie... ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Barbie petateada, muchachos Oh, my God, tengo que jugar este Ok, tenemos el de Barbie, me rompo la espalda Barbie muerta Barbie roba maridos ¡Me tientas, me tientas! ¡Oh, no! ¿En qué me estoy metiendo, amigos? Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados Barbie corazón roto Nalgas rotas, edición especial, muchachos, probablemente Barbie pelona Barbie con mucho cabello ¡Ay, tienes tantos estilos! Barbie, mamá luchona, preñada En el Oxxo Hay mucha variedad, ok, hay mucha variedad Les digo, hay de todo ahorita De Barbie podemos encontrar absolutamente todo A ver, creo que voy a jugar Barbie petateada, muchachos Ojalá sirva, eh Oh, my God, cute Sí ¿Qué es esto, bro? No, please, please Que sí sea el juego de Barbie petateada, amigos Barbie selfie accident Oh, my God That's pretty good Oh, my God Oh, no Oh, no Se murió la Barbie La mordió un tiburón en el abdomen Se quedó así Páncreas, no sé, bro ¿Qué le habrá pasado? ¿Pero qué hago yo acá? Ya está muerto, no hay nada que hacer, amigos Emergency room General Vale Vamos a emergencia, muchachos Yo creo que ya no hay cómo salvarla Pero bueno, lo voy a intentar, ¿ok? Oh, Jesucristo ¿Qué tengo que hacer? Oh, Dios ¿Qué le estoy pasando? Tiene tres costillas rotas ¿Cómo crees que voy a sanar esto? Oh, no Vale, hay que dormirla, ¿no? Vale, creo que es obvio Ah ¿Qué hago con esto? Le voy a quitar el bra... No creo que sea eso, ¿vale? Le quitas lo divertido a la vida Necesito el algodón Vamos a limpiar aquí un poquito Oh, my God Me apunta la chichi Ah, no, no, no Es para esto, es para esto Ok Las chichis te dan las indicaciones Ok, lo entiendo Ok Vamos a limpiar esto un poco Me veo bastante bien, ¿eh? Creo que esto va a ser una cirugía bastante larga Don't worry, Barbie No te preocupes, Barbie Estás en buenas manos, ¿ok? Tengo miedo ¡Ah! ¡Oh, no! El peor corte que he visto en una cirugía, ¿eh? ¿Qué sigue ahora? Oh, my God ¿Y ahora? Ok, vale Hay que partir esto, ¿no? Entré, muchachos Entré a su cavidad toráxica Vale, hay que quitar las partes Ok Acomodarlas No es que te quitaban la costilla entera Cuando te la rompían Vale, Barbie Como nueva, ¿eh? Como nueva Arreglada con maruchan, gente O sea, esto es increíble ¡Ah! ¡Se las pego con curitas! ¡No me lo creo! Es excelente, ¿eh? Esto va a durar toda tu vida Barbie Curitas y tornillos, ¿eh? Bro, va a tener... Ya no va a ser Barbie Y aquí salió el juego de Barbie androide Oh, my God Tiene más Le dieron plomo, gente Está lista, bro Está lista Era todo, no tenía nada, bro Era un rascuño esto Vale, Barbie No llores, ¿ok? Le vamos a hacer un... No, la neta no sé qué hacer ¡Hazlo! ¡Suelo! ¡Hazlo! No, sutura ¡Ah! Creo que quedó bastante bien, ¿eh? Un poco abierta, pero... Pero bien, al final, supongo Nice Oh, my God ¿Neta se va a quedar eso así? Le dejé un hoyo en el estómago Barbie, tú tranquila Tranquila Eso General surgery Se quedó sin cerebro Eso no tiene arreglo No me lo puedo creer ¿Y qué se supone que tuve que hacer aquí? Bro, ni Jesús la puede revivir ahorita Hay que limpiar la sangre Ah, claro Si el hoyo en la cabeza, ¿cómo se lo arreglo, bro? Hola, soy Phil Swift con Flex Tape Espera, espera, espera Vale Le limpie eso Y solo la voy a coser Se quedó sin cerebro, Barbie Joder, no Qué bonita cicatriz le va a quedar ¡Ya está! O sea, y se fue a la playa otra vez Estúpida No te tomes más selfies, ¿ok? Vale, muchachos El siguiente juego va a ser Barbie, corazón roto Nalgas rotas Edición especial, ¿ok? Oh, no ¿Quién? ¿Por qué, quién? ¿Por qué me dejaste? Mis nalgas Increíble Game living Oh, no La depresión, bro Son todas las fases de la depresión Esperen La primera Tristeza La segunda Cara muy sucia La tercera Patas peludas, ¿eh? O sea ¿Qué? ¿Qué? I don't know A mí no me digan nada Yo Es lo que sale ahí, ¿ok? Yo no sé Ahora Fase de recuperación Lo último Maquillarse Entaconarse Fiesta loca Vale, ya está Voy por la primera Muchachos ¿Qué? Please don't Por favor No me cortes por mensaje Barbie, I'm leaving you Why? ¿Hueles a culo? Ah, no Espera Dice You are not The one I fell in love with anymore No eres de la que caí enamorado Hijo de perra Vas a ver Vas a ver, eh Vas a ver Te van a llegar unos mens en moto Bro Se fijan que sale un tipo de holograma Con corazón roto del teléfono Tecnología Esta Barbie vivía en el año 3000 3100 Oh, no Barbie Está tan triste Que le salieron granos Vale, espera ¿Qué es esto, bro? ¿Qué voy a hacer? Ay, le voy a quitar el bigote Le voy a hacer un mostacho rubio, gente Se va a ser hombre Oh, no Vale, tú tranquila Yo Uno Unas gotitas en los ojos Para que te veas fresca Mira, mira, como nueva, eh Como nueva yo Yo te veo igual de burro Creo que tú salgo así de la casa Ah, es para quitar granos ¡Ugh! ¡Qué asco! Vale, pero sirve Vamos a ver, mira Vamos a poner esto acá Esto, esto es baba de caracol Labios bien ahorita Bueno, muchachos Esta es la parte complicada, ¿ok? Patas peludas ¿Cómo? Barbie Dios mío, ¿tienes calciones de Superman? Me voy a preguntar porque es fan de DC y de Batman, gente Amiga, eres una changa Vale, creo que ya la llené toda, eh Ya la llené toda, muchachos Esto tiene que ser demasiado doloroso Vale, Barbie Tú tranquila Luego de esto ¿Qué va a aparecer otra vez, eh? Fresca, fresca Un poco de sangre Pero bastante bien toda Bava de caracol Para la rojez en la piel ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Qué asco! Yo me siento bien Creo que me va ¡Ah! No se lavó las patas Desde que la dejó ¿Qué? Vale, le pinto las uñas Esto no tiene arreglo, gente No sé cómo lo estoy haciendo Pero hago milagros Al parecer Patas brillantes Makeover, gente ¡Uh! A ver, mira Te vamos a dejar esto Ami Amix Mira Rojito Como te gusta, eh ¡Oh! Mira, te voy a hacer El mejor delineado del mundo, amiga El mejor Ya eres gay Te vamos a poner un poco de labial Morado, eh Así Bien pirujis ¡Ay! Esto se le puede poner Ah, es para hacerle las pestañas o algo Estás bien Estás perfecta Vistiendo a Barbie Eh, no tiene ropa Así tiene, esperen ¡Uf! Es toda la ropa que tiene No puedo poner más ¡Ah! La puedo cambiar Espérate Vas a ir, pero bien Así vas a ir, eh Eh, te cambio estos por unos más ¡Uh! Así descalza Mira, peinado ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! Vale Perfecto Me gusta esto, eh ¡Uf! Yo ya Ahí está perfecta Llega la parte final, muchachos ¡Fiesta! ¿Será que nos encontramos aquí, muchachos? Eh, ¿qué hacemos aquí? ¿Eso fue todo? Creo que eso era todo el juego ¡Oh, no! Parece que Barbie ya está feliz Ok, muchachos El siguiente juego va a ser Barbie, mamá luchona Peleando con el sistema de Loxo, ¿ok? Así le llamo yo a este juego Tiene otro nombre Pero realmente ese es el más acertado Cierto ¿Ah? Cierto Bueno, ocupamos zanahorias Papas, pollo Ok, lo que tú digas Mira, vamos a meter todo aquí a la bolsa Da igual, papas Voy a meter aquí un pancito Ah, naranjas Eh, zanahorias ¿Qué más necesitaba? Jugo Y falta la mantequilla Ya está, eso es todo, eh Let's go home En Cups Hell Dinner Let's go home ¿Qué puede hacer la Barbie embarazada, muchachos? Vamos a preparar un pollo Un pollo a la verga Digo, a la... Un pollo... Pollo, gente Pollo, ok Stop No se preocupen Es pollo Tiene que quedar bien ¿Vale? 30 minutos de pollo Hora de hacer una tarta Ojalá fuera tan fácil Esa madre ya estaba hecha Ya estaba hecha ¿Ya está listo el pollo? El pollo más rápido que he visto en mi perra vida Barbie es increíble Ponemos el pollo acá Lo llenamos de lechuga Le vamos a poner monedas Eh... Naranja Wow Wow La trama de este juego La historia de este juego Es la mejor que he visto Mejor que... The Last of Us, gente Joder, qué gran historia, tío Me emociona a mí todo, macho Qué final, épico, eh Ok Barbie Mano Hecha verga Es horrible, bro ¿Cómo te pasa esto? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó un camión encima? ¿O qué le pasó a Barbie? Oh no Oh my god La atacó un puerco spin, al parecer Qué mala suerte tienes, Barbie Te dije que no pelearas con el puerco spin, ok Pero no quisiste, estúpida Toma, toma Mira Esto te lo va a quitar, eh Esto La quita dolores, eh Remueve las espinas Dios, amigo ¿Qué le pasó? Batalla épica con puerco spin, gente Barbie Hell The Wounds Hell The Wounds Vale, te voy a echar pegamento Esto se soluciona con pegamento, eh Tú tranquila Yo soy un experto No, amigo Esa madre regenera la piel Al instante Hell The Cut Vale, hay que sanar la herida Vale, Barbito Tranquila Eso te va a arder Te va a arder más Más a ti que a mis nalgas Ok O sea No sé para qué Pero bueno Inyectamos Dios Prefería arrancarle el brazo ya Mira, un hisopo Eso te va a arder, eh ¿Lo hueles? Le gusta Le gusta, gente Se dedica a eso, eh Amigo, estoy regenerando La materia a todo ahorita Va a tomar media hora, gente Eso no lo hago yo Lo hace el prueba automático Perfecto Le hice una costura de pantalón, gente Hace un rayos X Espera Le acabo de coser esto Sin hacerle rayos X Sigue rota esa mierda ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué? Lo siento Se cura así No me lo creo No requirió ni cirugía Ni nada Le voy a echar brillito Al yeso, gente Parece que es Barbie sin riñones No requirió ni cirugía No requirió ni cirugía No requirió ni cirugía